¡Suscríbete! Estúpido, tanto fui yo, te rompí el corazón Valle mi corazón, no puedo seguir sin ti Te haré mi vida por estar junto a ti Valle mi corazón, tengo la solución Yo te prometo siempre estar junto a ti Valle mi corazón, no puedo seguir sin ti Te haré mi vida por estar junto a ti Valle mi corazón, tengo la solución Oh baby girl, don't let me Valle mi corazón, no puedo seguir sin ti 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 So I can love you the way I can love you the way I do Valle mi corazón, no puedo seguir sin ti 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 Sin duda, bailando contigo, seré feliz. Que pare el reloj, que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo. Que me suban el volumen, que quiero escuchar bailando, esa música bonita, que tú y yo estamos usando el reloj. Que suban esa música, que bajen esa luz, que quiero bailar contigo. Gracias por ver el video.